Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Hoy os traigo la vida de Gonzalo Fernández de Córdoba, apodado el Gran Capitán. Fue un noble, político y militar al servicio de los Reyes Católicos. A él se le atribuye la creación del primer ejército profesional de España. La realización de este vídeo fue pedida por Isabel Rojas en la caja de comentarios del canal. Espero que tanto a ella como a vosotros os guste esta historia. Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar nació el 1 de septiembre de 1453 en Montilla, Córdoba. Fue hijo del noble Pedro Fernández de Aguilar y de Elvira de Herrera y Enríquez. Esta era sobrina de la reina consorte de Aragón, Juana Enríquez. Gonzalo fue el segundo hijo de la pareja. Tenía un hermano mayor llamado Alfonso. Ambos niños se crearon en Córdoba bajo la tutela del caballero Pedro de Cárcamo. De Gonzalo decían que era un niño arriesgado y de gran paciencia. Como Gonzalo no era el heredero de la familia al ser el segundo vástago, pronto se le buscó un lugar donde poder servir de forma útil. Durante su niñez fue enviado Ávila para ser el paje del infante Alfonso, hermano pequeño de la futura Isabel la Católica. En aquellos años, Castilla estaba dividida en dos bandos. En uno se posicionaban los seguidores del rey Enrique IV de Castilla y en el otro los que apoyaban al infante Alfonso, pretendiente al trono castellano. Gonzalo acompañó al infante Alfonso a las campañas bélicas hasta que éste falleció inesperadamente en el año 1468, posiblemente envenenado. A la falta del infante, Gonzalo formó parte del séquito de la infanta Isabel. Dicen que ambos jóvenes, al conocerse, quedaron muy impresionados y entre ellos hubo cierta atracción que jamás llegó a más. Isabel tenía otros planes de futuro y en estos no entraba Gonzalo. El joven había quedado embelesado por aquella princesa de cabellos dorados. Tras el fallecimiento del rey Enrique IV en el año 1474, en España estalló la guerra de la sucesión castellana, donde se enfrentaban dos bandos. Uno era el de Isabel la Católica, que había tomado el trono vacío de Castilla, ya que ella se consideraba la heredera. Y a la cabeza del otro bando estaba el reino de Portugal y los seguidores de la infanta Juana, apodada Juana la Beltraneja, hija del rey fallecido. Portugal se había puesto del lado de la infanta, ya que el rey portugués se había unido en matrimonio con su sobrina la infanta Juana. Le interesaba que ella ganara esos enfrentamientos para que Castilla acabara siendo parte de Portugal. Durante un extraño episodio, Gonzalo cae preso por su primo y enemigo, Diego Fernández de Córdoba y Montemayor, y es encerrado en el Castillo de Cabra, en Córdoba. En 1476, es liberado por orden de los reyes católicos. En 1479, Gonzalo luchó contra los portugueses como un notable guerrero en tierras extremeñas, en la batalla de Albuera. Durante estos años, fue nombrado Cabildo de Córdoba y se unió en matrimonio con su prima. Como regalo de bodas, recibió por parte de su hermano Alfonso la caldía de Santaella, un pueblo de Córdoba. Poco después del enlace con su prima, esta fallece durante el primer parto. Con respecto a su primera esposa, no está muy claro el nombre de esta. Algunos historiadores afirman que se llamaba Isabel de Montemayor y otros que su nombre era Leonor de Sotomayor. Lo que sí queda claro es que la joven falleció al poco de casarse con Gonzalo. Cuando los reyes católicos iniciaron la conquista de Granada, Gonzalo destacó por sus innovaciones tácticas, sus dotes de mando, su proeza en armas y su arrojo a la batalla. De él, decían que era el primero en subir a las murallas para conquistar las ciudades. Se arrojaba a los combates de cuerpo a cuerpo, sin importar en lo que pudiera pasar. Fernando el católico, maravillado por el comportamiento de Gonzalo en las batallas, ordenó que éste fuera el hombre idóneo para negociar un tratado de rendición con el rey Boazvil, que anteriormente había sido apresado por Gonzalo. Durante la conquista de Granada, Gonzalo se casó en segundas nucias con María Manrique de Lara. De este matrimonio nacieron sus dos únicas hijas, Elvira y Beatriz. Gonzalo se convirtió en el gran amigo de Fernando el católico e incluso fue su mano derecha durante las campañas. Se le ordenó que él tomara, gestionara y defendiera varios pueblos granadinos, como por ejemplo Íllora, Montefrío y Loja. Destacó durante estas campañas por su habilidad en la batalla, sus negociaciones militares y su capacidad estratégica. Gonzalo apenas contaba con 30 años cuando ya gozaba de buena popularidad y muchos admiraban su figura como militar y político. En 1494 el rey francés Carlos VIII invade parte de los territorios italianos. El recién coronado Alfonso II de Nápoles pide ayuda a Fernando el católico. En 1495 Gonzalo parte hacia las campañas italianas y el 24 de mayo de este mismo año Gonzalo y sus hombres llegan a Mesina, Sicilia, después llegarían a Calabria, ocupando los pueblos de los alrededores. No tardaron en enfrentarse los franceses, pero gracias a las tácticas de Gonzalo empezaron a cosechar victorias. Por esos años se ganó el apodo del gran capitán. El Papa Alejandro VI pidió ayuda a Gonzalo. Los franceses habían hecho fuertes en la ciudad portuaria de Hostia. Los hombres de Gonzalo tardaron cinco días en abrir brechas en los muros de la muralla. Hostia fue tomada y los franceses no pusieron resistencia alguna. Tras esto Gonzalo se reunió en Roma con el Papa Alejandro VI, el conocido Papa Borgia. El Papa acusó a los reyes católicos de malos entendimientos con él. Gonzalo defendió la figura de los reyes y recriminó al Papa su vida escandalosa y poco cristiana que llevaba. En 1498, acabadas las campañas militares, Gonzalo es nombrado conde de Santa Ángelo y más tarde regresa a España, donde es muy bien recibido por los reyes católicos en Zaragoza. Después marcha a Andalucía para reunirse con su esposa e hijas. En 1500 tuvo que intervinir en la pacificación de Granada. Algunas revueltas moriscas ponían en peligro la reciente conquista del reino. En el año 1500, Francia y Aragón se habían repartido a Nápoles, firmando el Tratado de Granada, un acuerdo secreto que llega hasta el Papa, el cual dio su aprobación. En 1501, Fernando el Católico manda a Gonzalo y a sus hombres a ocupar Tarento, la parte de Nápoles que le correspondía a Aragón, según el tratado firmado. Pero los continuos roces entre Aragón y Francia acaban rompiendo el tratado, iniciando una nueva guerra. Durante los enfrentamientos entre Aragón y Francia en tierras napolitanas, los franceses perdieron un gran número de hombres que formaban parte de sus tropas. Gonzalo participó en la toma de diferentes ciudades y la victoria en diferentes conflictos, como por ejemplo la batalla de Ciriñola. El 27 de diciembre de 1503, el ejército español en plena noche cruza el río Garellano, sorprendiendo a los franceses. Esos tuvieron que huir de allí lo más rápido posible. Tras la sorpresa que se llevaron los franceses en Garellano y su consecuente batalla, los franceses abandonaron Italia y Gonzalo fue nombrado virrey de Nápoles, ejerciendo como tal durante cuatro años. Como agradecimiento por todos sus actos, los reyes católicos lo nombran duque de Terranova. Gonzalo apresó en 1504 a César Borgia, hijo del polémico papa Alejandro VI. Los reyes católicos aplaudieron este acto. César fue mandado a encerrar por orden de Gonzalo en el castillo de Chinchilla, en Albacete, pero más tarde fue llevado al castillo de la Mota, en Medina del Campo. Durante ese mismo año falleció Isabel la Católica. Durante su gobierno en Nápoles, la relación con su amigo Fernando el Católico empieza a deteriorarse y llegaron a tener algunos enfrentamientos. Uno de los motivos fueron que durante las disputas, Fernando devolvió parte de las tierras italianas conquistadas por Gonzalo al rey Luis XII de Francia. Esto fue muy humillante para el gran capitán. En 1507, Fernando viaja a Nápoles y allí se reúne con Gonzalo para tomar posesión de su nuevo reino y comprobar los gastos. Le promete ciertas cosas, incluso le ofrece diferentes ducados. Gonzalo cree todo lo que su amigo le dice, pero cuando regresa a España descubre que todas las promesas de rey fueron falsas. Gonzalo se retira, decide llevar una vida tranquila y en 1510 hace el camino de Santiago. El gran capitán vivió después tranquilamente en Loja, un pueblo de Granada, junto a su esposa e hijas, alejado de la vida pública y de la política. En junio de 1515, enferma de gravedad, con altas fiebres. En noviembre dictó su testamento. Su hija Elvira fue su heredera. El 2 de diciembre de 1515 falleció en Granada a la edad de 62 años. Su viuda mandó una carta al rey Fernando. Este sintió muchísimo su pérdida, aunque en los últimos años habían estado enemistados. Los restos de Gonzalo descansan en el monasterio de San Jerónimo de Granada. Gonzalo fue un hombre que destacó en su época. Luchó por la figura de Isabela Católica y posteriormente defendió a capa y espada a los reyes católicos. Gonzalo es considerado como el creador del ejército profesional español e impulsor de la infantería. Luchó por sus reyes y conquistó para ellos. Fue un hombre que vivió para la batalla. Fue valiente, arrojado y un excelente estratega. Dicen que Gonzalo siempre estuvo enamorado de la reina Isabel, que desde su primer encuentro quedó prendado de ella y jamás dejó de mirarla con cierta dulzura. Incluso hay rumores de que Fernando el Católico sintió ciertos celos y que estos se agravaron cuando la reina falleció, siendo una de las causas de su posterior enemistad. Bueno amigos, espero que esta historia os haya gustado. Yo puedo decir que conocía poco sobre este hombre y realmente me he quedado fascinada con su historia. Quiero también agradeceros que veáis mis vídeos y que os vayáis suscribiendo. Muchísimas gracias y con esto me despido. Hasta la próxima.